En este contexto, el día de ayer, el canciller mexicano, Luis Videgaray, durante una reunión con el cuerpo diplomático extranjero acreditado en nuestro país, así presentaba José Antonio Mide, el secretario de Hacienda y Crédito Público. Es para mí un honor presentar a uno de los mexicanos más talentosos, más preparados, con una trayectoria impecable y que ha sido protagonista de las transformaciones y de los éxitos en la política pública en México en las últimas décadas. El único mexicano, junto con Plutarco Elias Calles, en haber ocupado cuatro secretarías distintas en dos gobiernos diferentes y que hoy conduce con gran inteligencia, disciplina y sobre todo patriotismo y visión de Estado la política macroeconómica de México. Bajo liderazgo de José Antonio Mide, hoy México tiene rumbo, tiene estabilidad y tiene claridad en las decisiones de la política económica. Bueno, pues este señalamiento, estos elogios, desde luego que despertaron muchísimas reacciones. Hoy por la mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a través de su cuenta en Twitter, ofreció el siguiente comentario, pues dijo que no fue un destape, dijo que no hay que confundir una cosa con otra cosa. La serie de elogios que declaró respecto al secretario de Hacienda, pues que no fue propiamente un destape, dijo que las decisiones políticas deberán de tomarse donde deban tomarse. Así lo explicaba el día de ayer, decía que había tres secretarios que estuvieron ahí impartiendo conferencias en la Cancillería Mexicana. Y bueno, la reacción pues llegó hasta la presidencia de la República. El presidente Enrique Peña Nieto dijo así claramente, no se despisten. Yo creo que el PRI no habrá de elegir a su candidato, seguro estoy, a partir de elogios o aplausos. Yo creo que son muchos los servidores públicos, cuadros que han sido mencionados, que tienen trayectoria, que tienen reconocimiento, que tienen méritos. Y creo que dentro de ellos el PRI, como lo ha hecho siempre con un gran compromiso con México, habrá de seleccionar quien tenga las mejores condiciones para la competencia que habrá de enfrentar. Y sobre todo, que le ofrezca a México lo que hoy el país está demandando. Entonces, no se despisten. El PRI, repito, no elige a su candidato a partir de elogios.